En esta entrada a clases, Colono Construcción te dará cuadernos por la compra de productos seleccionados. Además, vení y encontrá todo para construir, remodelar, decorar o disfrutar del verano. Visítanos en Facebook o en colonoconstruccion.com Reglamento en sitio web, promoción válida del 15 de enero al 3 de marzo del 2018.